Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, descubre cómo hacerlo. Esta vez te contaré cómo conseguir que mi envío sea gratis en Rapid con Rapid Prime, fácil y rápido. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Debido a las múltiples tareas que las personas deben cumplir en su día a día, es común que utilicen los servicios de aplicaciones de reparto a domicilio y una de las más usadas actualmente es Rapid, además de ser muy fácil de usar, esta le ofrece a sus usuarios una gran variedad de beneficios y para cumplir con las expectativas de sus clientes ahora ofrece la modalidad de Rapid Prime, cuya finalidad es la de premiar a las personas que usan sus servicios con descuentos y envíos gratis. Si lo que quieres es obtener este último beneficio, entonces lo primero que debes hacer es suscribirte a Rapid Prime. Para que esto sea posible es necesario que canceles un pago mensual o anual y esta tarifa va a depender del país donde residas. Teniendo esto en cuenta puedes suscribirte a Rapid Prime de dos formas distintas, la primera de ellas es ingresar a la página principal de Rapid y pagar la suscripción desde ahí, en este caso solo tienes que seguir las indicaciones que te da la página. La segunda alternativa es mediante la aplicación de Rapid, para esto tendrás que ingresar en la misma y desde su menú principal acceder a la opción de Rapid Prime, así podrás cancelar la suscripción en ese momento o utilizar la modalidad de prueba de 7 días. El principal beneficio que tienes al hacer esta suscripción es que el envío de cualquier producto que necesites es completamente gratis, ya que este pago será cubierto por la cuota mensual que debes cancelar. Además obtendrás descuentos en ciertos productos y si usas la opción de Rapid favores tendrás un bono. En caso de que hagas pedidos nocturnos o en días lluviosos no tendrás que pagar ningún sobrecargo, podrás recibir cupones de descuento, así como también 90 puntos de recompensa cada vez que renueves tu suscripción. Una cosa que no debes olvidar es que dicha suscripción podrás cancelarla cuando quieras y de igual manera podrás disfrutar de sus beneficios hasta cumplirse el mes de servicio. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.